Un día, un niño nos dijo El mundo sería mejor si las personas serían más parecidas a los ecuatorianos Decidimos salir a buscar qué significa eso Y encontramos en Nuestros Sabores Wow, yo no sabía que se podía hacer pan de chocho Sí, está caliente y telor El chocho es tan adjetivo, es un alimento completo Y nuestra historia y tradición Son versos, son poesías hechas a canción A mí me gusta la bomba porque me alegra la vida En nuestra gente Pintar la espiritualidad en mis raíces es mi alegría Yo soy Yauri Muanala En nuestra voz Yo creo que la meta de todo ser humano es ser feliz Y si ser feliz es ser diferente, pues que así sea 100% comprometido con la lucha social Somos únicos, diversos, coloridos y llenos de alegría Sentir su fuerza me ha inspirado para darle otro color a la vida La selección de las texturas o de los elementos visuales que van a aparecer Están relacionados netamente con el Ecuador Por eso, estamos contigo desde el 2012 Jugando, aprendiendo, riendo En televisión y en radio Este programa es de clasificación F Formativo, educativo y cultural Formativo, educativo y cultural Conociendo todo el país Porque creemos que todo momento y lugar es bueno para aprender ¡Gracias! 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 Educa, televisión para aprender